Y arrancamos con el segundo bloque de 4x4 Deportivo, Mari. Sí, vamos a seguir con los deportes. Exactamente, qué lindo. Sí, esta vez estuvimos en gimnasio 49. ¿En dónde queda? En 49, 45. Sí, se mataron con el nombre. Joaquín, te lo digo de onda, pero se mataron con el nombre. Joaquín Cuervo es el dueño. La verdad que siempre nos entienden muy bien. Ah, no tengo ni idea. Después le vamos a preguntar a Joaquín. ¿Apellido o algo de fútbol por ahí? Apá, no sé. No sabe, no contesta. No sabe, no contesta. No, están diciendo apellido. Pero nos entendieron muy bien cuando fuimos. Tenemos que ir. Vamos ahí a gimnasio 49. Vamos a estar ahí, Joaquín. Sí, ahí en 49. Estuvimos con Joaquín. Vamos a ver una nota. Exacto. En realidad no con él. Estuvimos con el encargado del gimnasio. Martín. Exacto. Y después estuvimos con el profe de CrossFit. Es una de las actividades, una de las tantas actividades que tiene Joaquín en el gimnasio. Así que estuvimos charlando con ellos. Nos van a estar contando. Yo la verdad, mucha idea no tengo de lo que es CrossFit. No lo que es CrossFit. Así que estaría bueno prestarle atención. Para que lo veamos. Y Héctor es el profe. Exactamente. Entonces estuvimos con Héctor. Primero con Héctor y después estuvimos con... No, Martín. Primero con Martín. ¿La primera nota de quién es? Héctor. De Héctor. Exactamente. Bueno, primero con Héctor y después con quien quiera que venga a hacer la nota. Con Martín. Va a estar muy bueno en 49. Ya venimos. Héctor, ¿qué es el CrossFit? El CrossFit es un entrenamiento de alta intensidad con movimientos funcionales muy variados. El CrossFit refiere básicamente a mover grandes cargas durante largos trayectos en poco tiempo. Lo que sería una traducción de potencia, que es la reina de este tipo de entrenamiento. Los ejercicios son naturales. O sea, correr, lanzar, trepar, empujar. Por ahí como podés ver utilizan cadenas musculares. Cadenas articulares, no se quedan en un solo músculo. Una de las grandes partes que puede seducir más a la persona es que esto no usa una rutina. Al ser variado, te diría que el enemigo de este tipo de trabajo es la rutina. De hecho, no hay rutina. Todos los días vas a encontrar trabajos distintos. Que pueden involucrar tanto el levantamiento de peso como ejercicios con el propio peso. El entrenamiento de CrossFit refiere básicamente a tres tipos de trabajo. Lo que es el acondicionamiento cardio. Que involucraría todo lo que sería correr, pedalear, remar, nadar. Cosas que por ahí no son muy aplicadas acá dentro del ámbito del box. Que lo más que vas a ver va a ser correr, saltar una soga, remar o pedalear. Otro de los ejes que tiene a los que apunta es el acondicionamiento gimnástico. Que es todo lo que refiere al uso del propio peso. Como colgarse de una barra, trepar una soga, saltar un box. Hacerla vertical, hacer algún trabajo haciéndola vertical. Y después tenés lo que es el levantamiento olímpico. Lo que es el weightlifting básicamente. Que utilizan barras. En este caso, como ves acá. Están usando las famosas pesas rusas, Ketwells. Que hoy lo que nos está tocando trabajar es acondicionamiento cardio y weightlifting. Que, bueno, la programación de hoy tocó trabajo con Ketwell. Decime. ¿Qué busca la persona que viene a hacer crossfit? La persona viene a buscar un acondicionamiento general e integral del cuerpo. ¿Por qué? Lo que tiene el crossfit de seductor también es que no especializa el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Te prepara para todo. Más allá de haber trabajado durante toda mi vida en el gimnasio, lo ves con comparar lo que está haciendo la gente en este momento en la sala de máquinas y ver a esta gente entrenando, vas a ver que la gente del otro lado está trabajando sobre un solo aspecto que es la fuerza. Y movimientos que de funcionales tienen poco. No tienen mucha traducción a lo que es la vida tuya en el cotidiano. No quiere decir con esto que justamente no vas a ver gente todo el día levantando una Ketwell. Pero los movimientos, al ser funcionales, van a estar más relacionados con lo de tu día. Básicamente la gente busca una preparación integral y general del cuerpo. Bueno, y hoy me decías que comparado con el gimnasio, por ahí la principal diferencia es que no hay una rutina específica. Es una hora. El entrenamiento dentro de lo que es de la programación del trabajo es una hora. Lo cual involucra una entrada en calor general. Una parte bastante específica en donde se trabaja técnica. Relacionada con el entrenamiento que viene posteriormente. Y después se ve ya la presentación del trabajo de lo que se llama WOD. Y a partir de ahí ya se le indica a la gente cómo van a desarrollar el trabajo. Puede ser tanto una programación por tiempo, por tareas o realizar algún ejercicio en algún lapso de tiempo. ¿Quién puede hacer CrossFit? CrossFit pueden hacerlo todos. El CrossFit tiene algo que es muy personal que es la intensidad. Todos lo van a ver como algo hiper intenso. Y en realidad la intensidad es individual de cada persona. Cada persona le va a dar el ritmo, la velocidad, la carga que pueda utilizar. A nadie se le impone ni un ritmo, ni una carga, ni una intensidad determinada. Ya te digo, eso es privativo de cada persona. Cada cual va a ir encontrando su propio ritmo. Y va... Yo siempre les digo que tiene un poco que ver con el estado del momento. Porque tenés el timer que te está marcando los tiempos, cómo van yendo de tu entrenamiento. Y vos mismo en tu búsqueda de superación, vas a saber que en un tiempo podés hacer una determinada cantidad. Y tu próximo entrenamiento vas a tratar de mejorarlo. O sea, tu intensidad va a ir creciendo en la medida que incrementes tu capacidad de trabajo. Que si o si te lo va a dar esto, el entrenamiento. Pensando en hacer la disciplina o la tarea lo mejor posible. ¿Hay alguna cuestión que no esté dentro del gimnasio que hace a que eso se haga mejor? Por ejemplo, no sé, la alimentación. La nutrición, la manera en que ellos tienen que alimentarse antes o después de venir. ¿Cómo se preparan? Mira, normalmente la gente sigue una dieta dentro de lo que sería sana. No por una prescripción de crossfit. De hecho, crossfit está asociado con un tipo de alimentación que se llama la alimentación. Dieta paleo. La paleolítica que en general lo hace la gente de alta competencia. O gente que está muy asociada al tema competitivo del crossfit. No tiene la gente una alimentación, por lo menos los que entrenamos acá, algo que sea específico para el crossfit. Lo normal, comer carnes rojas, carnes blancas, lácteos, cereales. Por ahí la recomendación es que dentro de la intensidad que se le imprime a este tipo de trabajo es que no coman sobre la hora. Siempre 40 minutos o una hora antes. Algo como para que tengan energía rápida para consumir en el tiempo de clase. Bien, y para ir cerrando, ¿por qué tienen que venir a la gimnasia 49? Porque se les brinda un buen servicio. Somos todos profes universitarios, egresados en la mayoría de la UNLP. Siempre estamos capacitándonos. Le damos importancia a cada persona, a cada una de las personas que vienen. Y nada, no son un número. Es gente a la cual atendemos y siempre estamos junto con ellos. Bien, y contále a la gente qué horarios están, qué días. Y contanos también de la nueva sede, ¿no? En 60, que también están ahora inaugurando. Bueno, los horarios que estamos dando, dictando las clases de CrossFit son de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Hay un horario de 2 a 3 de la tarde que se da en esta sede. Y tenemos la sede nueva, como bien vos dijiste, en 10 y 60, que tiene exactamente los mismos horarios. Y durante la tarde, a partir de las 5 hasta las 10 de la noche, en horarios, siempre en bloques horarios de una hora. Siempre arrancamos en horario, de 5 a 6, de 6 a 7 y así hasta 10 de la noche. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, Martín, como representante de Gimnasio 49, estuvimos hablando un poco con Héctor acerca del CrossFit. Contanos un poco acerca de las otras disciplinas que se pueden llevar a cabo acá en el gimnasio. Mirá, acá en el gimnasio podés hacer la parte del área de musculación, sí, todo lo que implica hacer máquinas, trabajo con sobrecarga, trabajo aeróbico. Y además tenés la parte de fitness grupal. En la sede acá de 49, 34, tenés fitness grupal, tenés la parte de las clases aeróbicas, con el sistema de body system, y después tenemos ciclismo indoor. Nombraste la sede acá de 49, 34, quiere decir que hay otras sedes. Tenemos otra sede más en 10 y esquina 60. ¿Y en 10 y 60 hay alguna otra disciplina que no esté acá? En 60 estamos las mismas actividades y además tenemos pilates. Entonces, agregado a las mismas actividades que tenemos acá. Ahora incorporamos CrossFit también, ciclismo indoor, la parte de musculación, y además tenemos pilates. ¿Qué es lo que la gente más elige cuando viene al gimnasio? La gente en general viene con diversas ideas, pero principalmente siempre quiere mejorar su condición física, sobre todo la parte estética. Principalmente, y más en este gimnasio nosotros trabajamos con una población muy joven, ponemos muchos chicos del interior, entonces más orientados de ese lado. Son chicos que por ahí se están acomodando en La Plata, hace dos o tres años que están, chicos muy recién llegados ahí que también empiezan. Así que tenemos un público bastante juvenil en general, sobre todo en esta franja horaria. A la mañana siempre viene una franja un poquito más grande, gente más grande. Vemos que está muy grande el gimnasio. Arrancaron y no era esto. Arrancamos de a poco, por suerte, creo que hicimos las cosas bien, estábamos en la otra cuadra, en una casita más chiquita, la fuimos modificando rápidamente porque se nos iban quedando chicos los espacios. Y por suerte hoy estamos acá y tenemos otra sede, así que la verdad que nos fuimos, creo que haciendo las cosas bastante bien como para poder estar acá y con la gente que tenemos. Somos un caudal de gente bastante importante y la gente está contenta. Eso es lo bueno. ¿Cuáles son esas cosas que decís que crees que hicieron bien, que evidentemente las hicieron bien? Atención continua a la gente, servicio, prestamos mucho servicio. Estamos arriba de los alumnos, los alumnos no son un número, acá están atendidos los profes de musculación, están pendientes, se cambian las rutinas generalmente en un mes. Estamos muy arriba de la gente. Bien, bueno, para que la gente sepa los horarios en los que está abierto el gimnasio. El gimnasio abre de lunes a viernes de 7 y media a 22.30, y los sábados de 9 a 1. Bien, bueno Martín, te agradecemos mucho y invitamos a toda la gente que se quiera acercar. Que se acerque, que estamos acá para atenderlos, los vamos a recibir. Muchísimas gracias. No, por favor. No, 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 no Gracias.